No puedes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Estaba literal que tenía la Aiden Maxiada y este güey tenía la... ¡Oh, las apoclips! Estaba pensando en un counter, güey. Estaba pensando en un counter, de hecho. ¿Un counter o qué? Ese güey, ando bien mocoso, güey. Pero pasaba de lanza. Haz de cuenta que soy de Mexicali, güey. Mexicali está en medio... Es un hoyo, güey. Un chingo de montaña. Y el pedo es de que es una ciudad industrial. O sea, no nos caracterizamos por ni el turismo, ni la ganadería, ni la agricultura. No, no, no. Tenemos un chingo de fábricas, güey. Y... Pues no mames, güey. Es una ciudad industrial, un hoyo, güey. Toda la contaminación llega hasta arriba, güey. Como hay montaña alrededor, no se sale, güey. No se sale. Me está cargando la verga de las alergias y el frío y... No, no, no. Necesito hablar, respirar y... Comer y hacer todo por la boca, güey. Ya no me sirve la nariz ahorita. Entonces, divertido de ti. Me pasé 16 gigabas para atrás, güey. A la vez. No, está bien, güey. Está bien. Pero, ¿cómo? O sea, de RAM. ¿Te va a consumir más RAM? ¿Sí, no? No, 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 no. Conso y seleccionemos. Gen Ц eminorce y seleccionemos. Conso Associamos, imagina 20 de ha influencia... Cargando atrás, se leccionemos. Perim Kuipi. Pero, ¿mente vas a peconar pasado? ¿Qué ha Omicina? Eee, ganito ahora. Sí, kız, esperando, attendant. Por favor. Enantes. Cuidó, altar. Cuidó. 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 Cuidóla. No la pela, no la pela Caio uno, caio uno, estoy corriendo, caio uno Por acá, por acá Allá, se acaban mucho A la perca, no, 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 no Mira vos Larga, larga No, baja la baranda Oh, soy otro cabrón, larga Horrible, te vi la manita, te vi la manita ¿Por qué es que haces? Llegarle con bomba, corre con bomba Acá, ¿no? Llegarle con bomba Atrás, mano, todo el pan Uno en cada puerta, uno en cada puerta Espérate, te cubro esa entrada, yo te cubro esa entrada Ya, corre, pero ya ¡Fuera! Va a quedarme cubriendo Aquí Hablen, hablen Baranda, mandan, baranda Mano, te estoy echando baranda Mano, fue pendejo Estoy recargando, estoy recargando, mano Estoy recargando, ¿cómo quieres que te haga caso si no tengo balas? No sabes, pendejo, mano, armas sin balas Pues estás recargando, cabrón, me acabé el cargador La bomba se larga, la bomba se larga Pero larga, larga, la tengo yo No, pero tío, no hay No hay nada No tengo arma Medio, mano, medio Medio, mano, medio Bueno, están en, están en larga, bro Voy, voy, voy a cortar para acá Muy buena, buena, buena Muy buena, buena Casi se caga un poco Acá están, acá están Ve libre Pues me voy a esconder a la Nathan No queda más que esconder, me tengo una escopeta Tengo la mejor arma, pero no me gustan los snipers Bajo, así va a ser el plan de zapatillas Aquí siempre hay un sniper que te va a oler la cabeza Sí, bueno No lo metemos por acá, nos defendemos No lo metemos por acá Aquí viene gente Cuidado que hay un cabrón Se asoma, asoma, dale, 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 dale Bueno, buen intento Y nos están partiendo el culo, güey No, 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 no Está libre, de nada, de nada Todos, de nada, todos, de nada A ver si puedo Mi pedo, güey Tenía que intentarlo Quedan dos, quedan dos, quedan dos De nosotros No mames, quedan cuatro de ellos No mames, me hace falta a alguien Zapoclip Todo ya está en pie, hermano Ay, no A lo mejor la defensa no es lo nuestro A lo mejor lo nuestro es el ataque Vamos a darnos un abrazo Vámonos, vámonos Acá la tenena, la tenena Ven, ven Adiós, adiós, adiós Uy, 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 guay ¡A, ah, ah! ¡Cuidado, sapo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aaah! ¡Aaah! Muy bueno, amigo ¡Gracias, cómo se hace! Ya, ¿cómo? ¡Corre! ¡Reyardo! ¡Sal, perro! ¡Soy! 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 ¡Pasamos! ¡Vea! ¡Movía! ¡Vos! ¡Hijo de...! ¡Respiesto! ¡Respiesto! ¡Papoclips yo creo que ahorita está! ¡Ya de...! ¡Ah! ¡Va a ir esa verga! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ok, tiene para atrás, Apo! ¡Ahí, ajá! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí! Un picoteo de chile entre mi madre y yo. ¿Cómo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Siempre es bonito. Yo dije ¡Wow! Sí, sí que conectan en esa familia. Quedan a picotear. Así que ¿Puro Otana o...? ¡No, no, no! Porque nosotros creo que si yo soy Puro Otana no, 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 no... No vamos a plantar a plantar. ¡Ah! ¡Ya voy a salvar! ¡A verga! Pero muy, muy ligeramente. ¡Priman! ¡No! ¡Nya! 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 ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vamos a plantar! ¡Vamos a entrar bien lento! ¡Vamos a entrar! ¡Flow y alento! ¡Flow y alento! ¡Flow y alento! ¡Por ahí venir. ¡Por ahí! Bien lento de abordar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cubra puerta! ¡Yo cubro aquí arriba! ¡No te aslape por ici! ¡Cubre puerta! ¡Cubre puerta! ¡Cubre puerta! ¡Cubre puerta! ¡Tú tú tú tú! ¡Tú tú tú! ¡A la merda! ¡Aaah! ¡Sabe! 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 ¡Todo está bien! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Nos regresamos! ¡Aaah! ¡Por abajo! ¡Aaah! ¡Cut! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Estuvo fuerte esa partida! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ganamos ahí! ¡Ganamos ahí! ¡Bee! 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 ¡Están solo! ¡Ya fue ya! ¡A amarillo! ¡Buena! 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 Pongo esta... chiquita es... ¡GG! ¡ fue mi pedo! ¡oye! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.